¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jess y esto es Cazadores de Fake News. El día de hoy, antes de comenzar, quiero recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Twitter, Instagram por arroba contra peso C. Seguramente ustedes están enterados acerca de la visita que hará el grupo musical Rammstein a México. Esto será en septiembre y un concierto que muchos de nosotros estamos esperando. ¿Pues qué creen? El grupo musical mexicano Los Acosta, que muy seguramente también lo conocen y a muchos les gusta, están circulando un cartel a través de sus redes sociales en el que intentan desmentir que serán el grupo musical acompañante de esta banda que vendrá de visita a México. Pues a pesar de que muchos de nosotros nos dimos cuenta que claramente se trataba de un meme, el grupo de Los Acosta, a través de sus páginas, publicaron un cartel en el que muy respetuosamente piden a sus seguidores no caer en esta fake. Y díganme, ¿ustedes qué piensan acerca de que este grupo musical cayó en las redes de las fake news? Es claro que estamos en una época en la que de todo se hacen memes, así que pues hay que ser un poco crédulos ante este tipo de situaciones. Por si las dudas, les dejamos aquí el cartel oficial de la visita de Rammstein a México, porque ya sabemos que pueden haber otros crédulos que estarían ilusionados con ver juntos a Los Acosta y a Rammstein. No olvidemos que pueden seguirnos a través de redes sociales y cada semana esperar nuestra cápsula nueva de Cazadores de Fake News o bien nuestra sección 100% Real No Fake. Muy bien amigos, mi nombre es Jess, de mi parte fue todo. Nos vemos la próxima semana en Cazadores de Fake News.